Continuamos en Mundo Visión a través de Canal 7. Es un gusto saludar a una artista del interior de nuestro departamento, precisamente de Tambores, localidad que está vecina y que es parte también del departamento de Paisandú, porque en este nuevo mundo se generan nuevos talentos a través de las redes sociales, en este caso de TikTok, y estamos hablando, podemos decir ya con un nuevo término, le dicen influencer, vamos a dialogar con ella, vamos a preguntarle su nombre y consultarle sobre todo lo que hacen las redes sociales. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar acá también. Bien, decíle a la teleaudiencia de Canal 7 cómo te llamás. Soy Milagros Bermúdez, nada más conocido como Rubí, pero Milagros. Bien, Milagros, generaste un fenómeno muy grande en las redes sociales, ¿es así? Más o menos, sí, no tanto, pero sí, intenté. Bien, porque vamos a explicarle a la teleaudiencia que tenés un TikTok y tiene miles de seguidores. Sí, tiene, creo que tengo 25 mil ahora en el momento. Bien, y comentale, ¿qué estás desarrollando en ese TikTok? Y música, generalmente. Capaz que fue un poco más la influencia de los vivos, que es lo que más une gente, pero en general es la música. Porque empecé jodiendo nomás, sacando canciones de payadas o cosas así, y nada. Cuando quise acordar, había una cantidad de gente que me seguía. Bien, ¿y hace cuánto tiempo agarraste la guitarra? Y primero, ¿cuál fue el primer acercamiento a la música? Mi familia, toda la vida. Creo que desde que nacimos, desde que éramos chiquititas, mamá nos dejaba una radio en la cabecera de la cama cuando dormíamos. Y después toda mi familia en general, el que no toca, canta, y el que no canta, no sé. Una cosa que la otra se hace con la música. Entonces siempre fue familiar, básicamente. Y posteriormente, luego que ya tocabas, que te estabas desempeñando, desarrollando canciones, ¿cuándo agarraste el celular y empezaste a subir videos en las redes sociales? Ah, hace como un año, un año y medio más o menos. Fue cuando subí una canción jodiendo nomás. Y tal, y se empezó a ser famosa, y dije, bueno, empecé a tomar clases de canto, y cuando me vi más o menos un poco más pronta, ahí empecé a subir con más ganas las cosas. ¿Aproximamente cuántos videos tenés ahí en TikTok? Ay, no tengo ni idea, pero habrá, no sé, 60, 50, 100, no sé, no sabría decirte bien cuántos. Bien, ¿y esos 25.000 seguidores, nos imaginamos que son de todas partes del mundo? Sí, sí, mayormente son uruguayos, pero me escriben de todas las puntas del mundo, básicamente. Uruguayos que están en, no sé, en otros continentes o cosas así por todos lados. ¿Y te imaginabas este éxito utilizando la nueva tecnología? No, la verdad que no. Está, desde muy chica, desde mucho tiempo, que siempre jodí que quería algo, tanto con YouTube o cosas así, pero está, jamás me imaginé que subiendo videos cortitos a TikTok iba a tener tanta repercusión. Bien. Las personas, ¿cómo te pueden buscar en TikTok? ¿Te puedo decir ahora? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Igual te digo cualquier cosa. Yo sé. Bien. Porque, reiteremos, tiene 25.000 seguidores en esta red social y es algo para destacar, tomando en cuenta que es del interior de Tacuarembó, precisamente de Tambores. Y, bueno, comentanos, ¿cómo te pueden encontrar ahí en la red social TikTok? Como Milagros Branca, me encuentran ahí. Y también está mi canción de Meta Farra en TikTok. Así que si ponen Meta Farra o Milagros Bermúdez les aparece también, tanto mi TikTok como la canción. Bien. Y, ¿alguna vez te invitaron para actuar en festivales, en alguna peña, no sé, a beneficio de una escuela o no? Mira, hace poco me invitaron las madres de la iglesia en Tambores para ir a tocar en una recaudación que iban a hacer. Y, tal, no pude participar por temas de que no nos acomodamos muy bien con los precios, pero, tal, estuve la invitación al menos y, bueno, ya se hará para otra al menos. Bueno, y si alguien te quiere contratar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se te escribe el TikTok? ¿Tenés algún número que ahí se pueden comunicar contigo para saber si pueden contar con tu presencia en algún evento? Les puedo dejar mi celular, que es 092-78-1980 y les pueden hablar. Bien. Muchísimas gracias por esta visita en el canal y desearte el mayor de los éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad también de estar acá. Bien. Y para cerrar la nota, vamos a cerrar con un tema. ¿Cuál querés presentar? Ay, no sé, con Meta Farra, con mi canción. Buenas noches, compañeros. Ya comenzó la farreada. Terminamos la jornada y ahora va el trago de caña. Arrímense pa' la mesa. Ya está servida la timba. Por poroto van tomando lo que traen de la cantina. Por poroto van tomando lo que traen de la cantina. Se va rimando la gente, van temblando las guitarras, calcicela, alpargata, que ya empieza la bailanta. Hay barra hoy en el pueblo, canta y toca esta polquita, que el lunes ahora está lejos y la joda está cerquita. Como el rector de la cantina. Gracias por ver el video.